Bye, little babe. Miren el nivel de protección de mi casco. Hay varias cosas que me gustan mucho de Vietnam. La comida. El café con leche condensada y las vistas a los campos de arroz. Y el centro histórico de Hoiang con sus pagodas, sus hermosos edificios amarillos y lugares históricos. Este puente es súper emblemático de Hoiang, es un puente chino, pues se llama el puente chino y tiene miles de años. Y de hecho es la imagen que sale en el billete de 20 mil dons, que es más o menos un dólar. Acabo de comprar un café de Vietnam y un filtrico de estos para hacer café. Pero hay dos imágenes que se me quedan súper claras en mi visita aquí. Los templos que ponen los negocios o adentro o fuera de las casas y la manera en que se sienta la gente. Sí, yo sé, son cosas súper raras, como muy únicas e irrelevantes aparentemente. Pero no sé, desde que llegué las noté mucho. Y además tomaron para mí mucho sentido cuando las leí también en un libro sobre Vietnam que me estoy leyendo y del que les quiero hablar. Vení a tomar un cafecito, elegí el Saigon Milk Coffee, que es café con leche condensada, frío. Y también está acá el Black Coffee, el normal, el que se hace en el filtro que les acabo de mostrar que compré. En este café no está el café con huevo, está en otro café. Me parece que es muy pesado y no me lo quiero tomar hoy, pero está muy bueno. Les voy a dar una fotito de cuando lo tomé. Delicioso. Bueno, el libro del que les hablo es The Refugees de Viet Thanh Nguyen. Y está muy bueno porque es una colección de historias. La mayoría de los cuentos no ocurren en Vietnam porque precisamente son cuentos de refugiados. No están en el país, pero siempre mentalmente están acá. Y eso es muy interesante del libro porque estas historias nos permiten ver toda la variedad de experiencias de un refugiado. Y lo que significa hacerlo, sobre todo por razones como una guerra, que es la guerra de Vietnam. ¡Hola, Little Bay! ¡Hola, Little Bay! ¿Cómo está Little Bay? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho leer libros que se desarrollen en los lugares donde visito. Así que cuando supe que vendría a Vietnam, busqué un libro de un autor de aquí y que se desarrollara en este país. Encontré uno que se llama El Canto de las Montañas y lo iba a leer, pero entonces ocurrió algo inesperado. Ok, imagínense que estoy aquí en el aeropuerto de Echarsegol y me hice una amiga del aeropuerto, se llama Chim, es de Vietnam y me recomiendo un libro. ¿Y qué libro recomiendas a Chim? El escritor vietnamiano, que vive en los Estados Unidos, un refugiado vietnamiano. Y él ganó muchos precios. Sí, en los grandes precios en América. Te lo agradezco mucho. Gracias. Así que lo voy a leer con recomendación de Chim y bueno, vamos a ver qué tal está. Gracias Chim por la recomendación. ¡Bye! ¡Bye, bye! Y así fue que llegué a The Refugees, que me ha gustado mucho, sobre todo porque me ha permitido vivir con mucha más intensidad mi experiencia aquí en Vietnam. ¿Y por qué? Pues, ¿se acuerdan que les dije que me gustaban mucho dos cosas de Vietnam? Los templitos y la forma en que las personas se sientan. Pues el primer cuento de este libro se llama Black Eyed Woman y se refiere a esas mujeres de ojos negros que se sientan squatting on their haunches en el mercado a vender frutas y a contar historias de fantasmas. Pero no de fantasmas cualquiera, fantasmas de Vietnam. Y para entender por qué estos fantasmas son tan especiales, déjenme contarles de qué trata este cuento. Black Eyed Woman cuenta la historia de un escritor fantasma, cómo se le llama a estos escritores que escriben en nombre de otra persona. Resulta que un día, este escritor fantasma está escribiendo en su casa y se le aparece el fantasma de su hermano que había muerto para salvarle su vida. Años antes, cuando estaban escapando de Vietnam por la guerra, el barco donde iban es asaltado por unos hombres que pretenden llevarse a todas las niñas del barco. Pero un momento antes de que lleguen, el hermano de nuestro escritor fantasma, que en realidad es una mujer, le corta el pelo y le presta su ropa para que no reconozcan que es una niña. Así que ella se salva, pero él es asesinado por estos hombres. Yo no sé ustedes, pero yo siempre tomo por sentado de que el personaje del libro es del mismo género del escritor, a no ser de que se diga lo contrario. Así que cuando yo estaba leyendo este cuento, creí todo el tiempo que el personaje era un hombre y cuando lo terminé y me di cuenta de que era una mujer, yo quedé como todo confundido. Porque es que en ningún momento lo dicen, al menos no explícitamente. Solo hay un momento en que ella se refiere a sí misma como un tomboy, pero yo en la primera vez que leí el cuento, no busqué qué significaba la palabra y la pasé por encima. No fue sino hasta que leí el cuento por segunda vez que busqué la palabra en el diccionario del Kindle y resulta que significa algo así como machorra o marimacha. Y ahí todo cobró sentido y es que yo creo que esa es parte de la intención del autor y es confundir al lector con respecto del género del protagonista o de la protagonista. Y es que en un punto ella incluso le presta su ropa de hombre a su hermano fantasma. Si ven, yo les dije que los fantasmas de Vietnam son muy raros. Verán, los vietnamitas creen que los fantasmas de sus ancestros siguen vagando por ahí, que se despiden de ellos, resuelven asuntos pendientes e incluso les da hambre. Y por eso los vietnamitas tienen estos templos en sus casas, para honrar a los antepasados y para dejarles su comida favorita. Yo he llegado a ver algunos templitos que tienen galletas, frutas e incluso cerveza y Coca-Cola. A veces estos altarcitos también los ponen fuera de las casas para alimentar a los fantasmas de ancestros que no tienen hogar. Y eso es muy lindo. De hecho, cerca de la casa donde estoy viviendo hay uno y en esa casita hay otro y en esta otro. Aquí están, mire, hay agua, mandarinas, cerveza, incienso y flores. Qué lindo. Otra cosa muy vietnamita de este cuento es que en un punto se dice que la mamá de la escritora está comiendo semillas de sandía. Así que yo me compré un paquetico. Que no me gustaron tanto como las semillas de girasol que también comen aquí todo el tiempo. Este cuento termina de forma muy interesante porque después de que el fantasma de su hermano visita a la escritora, ella como que termina de elaborar y superar este trauma de la muerte de su hermano que fue asesinado por ella. Y se decide hacer, a dejar de ser escritora fantasma y escribir sus propias historias de fantasmas. O sea, que sigue siendo una ghostwriter. Y las historias de fantasmas que empieza a escribir son las que les cuenta su mamá o las que había escuchado de las Black Eyed Women en el mercado que se sientan como a mí me gusta. Así. Ya me por qué les digo que me encanta leer libros que ocurren en los lugares donde viajo. Es que la literatura le da como más sentido a la vida y a los viajes. Y esa, esa es la buena lectura. Buena lectura.